Elda Yenis Mosquera para Canal Córdoba. Elda Yenis hace parte de la Feria de la Lectura de Un Río de Libros. Bienvenida, cuéntanos cómo has visto el evento. Este evento para mí ha sido muy maravilloso, excelente, y sobre todo porque sé que cada persona tiene un libro, un libro que escribir, y nosotros como excombatientes tenemos también nuestro propio libro, y ese libro tiene que ir acompañado del dolor que fue causado a las víctimas. Y la verdad, hoy me sentí, digamos, complacida de poder hablar al pueblo cordobés sobre lo que es ahora Elda y lo que fue Karina en el pasado. Y que Karina en el pasado hizo la guerra, pero que desde que recobró la identidad del 2008, ha venido trabajando por la paz de Colombia. Háblanos de esa paz. La paz es muy anhelada, pero la paz tiene que ir desde nuestros propios corazones, y creo que lo más importante es que la paz solamente se consigue con el perdón y la reconciliación. Y algo que yo estoy convencida que eso solamente nace cuando hay amor al prójimo. Soy una mujer espiritual y aprendí de allí del amor. Ya el odio, la venganza y el rencor hay que dejarlo de lado y tenemos que sembrar amor, perdón y reconciliación en nuestro país. Por último, ¿qué te hizo llegar precisamente a esa guerra? Bueno, a mí me hizo llegar a esta guerra las promesas, digamos, luchar por unos cambios que yo anhelaba que hubieran, porque soy una mujer que nací en un hogar muy humilde, lleno de necesidades, y creí que, de verdad, como nos decían antes de ingresar a las FARC, en poco tiempo íbamos a cambiar este país, pero lo único que hicimos fue traer dolor. Y hoy estoy convencida que lo único que nos hace sentir en paz es dialogando, lo que nos hace conseguir lo que realmente nosotros necesitamos y todas las carencias que tiene cada uno de los colombianos es el diálogo y la paz entre todos. ¿Un mensajito a los niños, a las niñas, a los jóvenes? Bueno, el mensaje para los niños y los jóvenes es que por ningún motivo piensen en irse a los grupos al margen de la ley, piensen en tomar las armas, porque cuando era una joven de 12 años aprendí de eso y me metieron en la cabeza esa idea de que las armas eran lo mejor, pero resulta que después de haber participado muchos años en la organización, supe que las armas no eran la solución y por favor, mis niños, no busquen las armas, busquen mejor dialogar y hay que hacer los cambios, pero por medio de consensos y diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.